Y ahora una canción que a todos les gusta Porque esta canción se titula Yo te amo, te amo Te amo, te amo Cada vez que te engañas Yo te amo, te amo Y te amo, te amo No espero, soy impaciente No me dejo porque sé que te amo, te amo Yo no estoy soñando Tú eres mi dueño, es tu sueño Y te amo, te amo Sé que tú y yo es contigo Ya se ama, te amo Y solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véjame Bátame, suéltame, quieren me olvidar Tómame, déjame, cómprame, véjame Bátame, suéltame, quieren me olvidar Tú siempre contento Yo te amo, te amo Yo solo te amo Escucha, yo te amo, te amo Ya el tiempo tú te estás borrando Y te amo, te amo Vean las palmas Yo espero, soy impaciente Más no me dejo porque sé que te amo, te amo Cada vez que te engañas Yo te amo, te amo Yo solo te amo Sé que tú y yo discutimos Sé que tú y yo discutimos Más te amo, te amo Yo solo te amo Tómame, déjame, cómprame, véjame Bátame, suéltame, quieren me olvidar Tómame, déjame, cómprame, véjame Bátame, suéltame, quieren me olvidar Soy siempre contento Más te amo Escucha, yo te amo, te amo Escucha, yo te amo, te amo Bátame, déjame, véjame, véjame Bátame, es suéltame, quiere me olvidar Escucha, me descrative, blátame, véjame, 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 véjame Yo te amo, yo te amo ¡Ya! Ahora todos conmigo Díganse lo que van a hacer Aquí ustedes van a ser de discoristas Vamos a bajar un poquito El sonido de la música Y vamos a hacer esto, fíjense bien Yo voy a decir, escucha Ustedes van a decir Yo te amo, te amo ¡Ok! ¡Sí! ¿Me escuchan? ¡Bien! Aquí hay juventud, sí señor ¡Bien! La de tres, yo digo Escucha, yo te amo, te amo Y un, dos, tres Escucha Yo te amo ¡Muy bien! Te espera Yo te amo ¡Muy bien! Te escucha Yo te amo Yo te amo ¡Muy bien! Te escucha Yo te amo, te amo Te espera Yo te amo, te amo ¡Sí señor! ¡Vean! 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 ¡Vean!